Continuamos con nuestra jornada académica, con el panel Solución de controversias judiciales y extrajudiciales entre entidades estatales, función de la sala de consulta y servicio civil, y para eso invito al doctor Edgar González López, magistrado de la sala de consulta y servicio civil, y al doctor César Augusto Méndez, director de Defensa Jurídica Nacional, a que nos acompañen en el escenario para dar inicio a este panel. Los invitamos a seguir nuestra transmisión a través del canal de YouTube y a formular sus preguntas a través de este chat. Las estamos revisando, las estamos teniendo en cuenta para formularselas a todos los conferenciantes. Doctor Edgar González, doctor Méndez, Méndez, bienvenidos al vigésimo séptimo encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, administración de justicia en tiempos difíciles. Tienen entonces ustedes la palabra. Muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a la doctora Marta Nubia, la presidenta del Consejo de Estado, muy muy especial al doctor Carlos Moreno, y las felicitaciones por tan excelente evento, a todos mis compañeros, colegas, a los maestrados del tribunal, a todos los que nos acompañan. Bien, sabemos que esta hora es de las más difíciles, pero como decía Luciérnaga, tengo programa. ¿Sí? Sé que el tiempo es corto. Lo que vamos a hacer es algo muy concreto, es analizar la función reforzada otorgada por la ley 2080 a la sala de consulta sobre emitir conceptos para ayudar a resolver controversias jurídicas entre entidades estatales de la orden nacional y de la orden nacional y territorial. Y digo que puede ser muy importante, no tanto por quienes vamos a hablar con el doctor César Méndez, yo hago caso, por el doctor César Méndez, que es de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, sino también por algunas dudas que se han suscitado en cuanto al contenido de la función. Yo creo que gran parte de lo que yo voy a tratar de hacer en estos 10 o 15 minutos, ya me comí como tres, es como mostrarles ustedes la visión, y esa visión no es de Edgar González, sino de la sala de consulta de servicio civil a propósito del doctor Germán Bula, que nos acompaña, y del doctor Álvaro Namé. Es un tema que lo hemos venido analizando en sala, que hay unos magistrados y las que han venido analizando, y es mostrarles a ustedes lo que nosotros creemos de la norma desde el punto de vista de su finalidad, que es lo más importante, me parece que hay un criterio finalista aquí para interpretar la norma, de su contenido, de su incidencia, los procesos contenciosos administrativos, que yo creo que es un tema bien importante, y finalmente de su importancia. El doctor César, pues, nos va a colaborar con todo el tema relacionado de los datos, de las estadísticas, de la cantidad de procesos judiciales que tienen. Acordémonos que la función de la sala es emitir conceptos sobre conflictos judiciales y no judiciales. Tenemos unos datos estadísticos de lo que es judicial, pero no conocemos los datos de lo que no es judicial. Sin más preámbulos, pues yo creo que empezamos. En primer lugar, yo no sé si tenemos ahí la presentación, va a ser muy corta, no se preocupen. Esto es lo que yo quiero, en diez minutos, poderles hablar un poco de este tema, de la finalidad de la reforma, del origen, del contenido y características de la función, que yo creo que es muy importante, de su incidencia en los procesos contenciosos administrativos y de su importancia. ¿Qué creemos? Y eso es lo que buscamos con la reforma, consolidar la función consultiva. ¿Pasamos? Yo creo que este es el tema más importante de las ocho ojitas que yo traigo a consideración de ustedes, el criterio de interpretación de la norma. Creo que es lo más importante y muchas de las dudas que hemos tenido sobre el texto, parece un texto pequeño, pero realmente hemos hecho unas ocho reuniones sobre esto. Yo creo que es lo más importante de eso. ¿Qué es lo que se quiere? Y eso fue un tema que fue construido con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, donde nos citaron hace dos años, nos dijeron, mire, tenemos estos problemas, ustedes nos pueden ayudar, ahí hay una función casi que no se ha manejado mucho, pueden ayudarle y a partir de ahí empezamos a construir y a construir. ¿Qué es lo que se quiere? Ayudar a solucionar en derecho las controversias judiciales y no judiciales de las entidades estatales. Ese es el objetivo de la norma y cada vez que tengamos una duda de cómo interpretar la norma, vamos a la finalidad. Esto no es una decisión judicial, esto no tiene la formalidad necesaria de un proceso judicial, es un tema de emitir un concepto para ayudar a solucionar en derecho las controversias judiciales. Pues yo creo que el criterio de interpretación y los efectos son clarísimos. El tema de la descongestión judicial, primero que todo, satisfacción pendiente de necesidades del servicio público que prima sobre la finalidad económica. Esto no se puede interpretar como un conflicto entre partes que tiene unos claros intereses patrimoniales. Este es un conflicto entre entidades estatales que sé buscar la mejor solución para satisfacer las necesidades del servicio público. Ese tema es vital. Discúlpeme que yo me demore tanto en ese tema. Nosotros hemos visto, tal vez en estos dos años, que hemos conocido de casos muy complicados. O sea, no tiene sentido, y perdónenme que yo hable así tan coloquialmente, pero es la manera de entenderlo, no tiene sentido que dos entidades estén peleando y los equipos estén guardados y uno no lo recibe porque le falta uno, le falta dos y el servicio no se cumple porque no se ha podido cumplir porque tenemos una diferencia, yo no lo recibo porque tiene consecuencias jurídicas. ¿Qué debemos buscar nosotros? Resolver o proteger intereses patrimoniales. Claro, son importantes para las partes, pero más es buscar la mejor manera de satisfacer. ¿Puede la sala presentar soluciones alternativas de conflicto? Sí, siempre y cuando sean soluciones en derecho. Eficiencia, recursos públicos, función administrativa, yo no me quisiera detener mucho en esto, pero creo que es clarísimo, no tiene sentido congelar unos recursos públicos en presupuesto, el tema guardado, etcétera, contingencias, costos de los procesos, la agencia nos comentaba que obviamente hay procesos grandes con costos de abogados muy importantes, comisiones de éxito, etcétera, etcétera, y obviamente el tema de descongestión judicial, ahorita el doctor César nos va a hablar un poquito del número de procesos judiciales que existen. ¿Pasamos? ¿Son tan gentiles? Esto es otro tema vital, escúchenme, naturaleza de la función consultiva no jurisdiccional, no jurisdiccional, y repito, y lo digo porque ya se han presentado algunas inquietudes que nos han hecho llegar, entonces que ustedes se están involucrando salas de consultas judiciales, no, como lo dice bien la constitución, salas independientes, independiente de las personas o los magistrados, la función consultiva sigue siendo función consultiva y esto es emisión de conceptos. Importante resaltar por qué no es jurisdiccional, porque no es vinculante, o sea, perfectamente nosotros podemos proponer una solución y las entidades estatales dicen no me interesa, no me conviene, no estoy de acuerdo, o la misma agencia, la idea es que la agencia previamente y para un tema de eficiencia pues existe a las partes a presentar una solución y a que acepten el consejo, como tal bandero nos dijo nuestro querido amigo Germán, esto no es autoritas, es potestas, o sea, es tratar de ayudar a solucionar una controversia, no hay recurso, no es ni amigable composición ni conciliación, no voy a demorarme aquí, pues nosotros tenemos un trabajo que hicimos sobre esto, la mayoría de la solución porque no es vinculante, el tema no es vinculante porque es más allá de temas contractuales y porque no hay conceptos en equidad, hay conceptos en derecho y se asemeja un poco la conciliación porque buscamos solucionar un conflicto entre las partes, obviamente no es un requisito prejudicial como la conciliación, también se parece que hay suspensión de términos, recordemos que ustedes saben más que yo que hay una suspensión de términos a partir del momento en que se solicita el concepto, esta es otra discusión que también hemos tenido, el alcance de la función, conceptos sobre controversias jurídicas, podemos meternos en asuntos de derecho y de hecho, pues es que yo, si yo tengo que instar a una solución donde diga que Pepito Pérez recibió los bienes por 10 actas de liquidación parcial en un contrato, pues tengo que decir que eso tiene un efecto jurídico, por favor, tengan en cuenta esto, o sea, podemos analizar supuestos fácticos, yo creo que sí, y quedó mucho más claro ahora con la ley 2080 porque la sala ya oficialmente puede decretar pruebas, pasamos, son tan gentiles, entre entidades estatales pues aquí no hay mucho que decir, un desmagistrado me llamó recientemente hace como unos 20 días y me dijo, Edgar, ¿cómo quedó esa función? y le dije tal cosa, y me dijo, lástima, porque tenemos un tema aquí grandísimo entre entidades territoriales que podría ser bueno, pues realmente quedó así, nosotros realmente pues estuvimos elaborando la norma pero pues esa fue el tema del gobierno, la suspensión por maldato legal de las actuaciones mientras se emite el concepto, hay unas reglas especiales, hay dos clases de suspensión, suspensión de los términos legales, esto es bien importante, dice la norma, entre otros, caosidad y prescripción, y la suspensión de los procesos judiciales vigentes, suspensión de los procesos judiciales vigentes, una vez conocida la actuación, hay un deber de comunicación, si esto va a afectar la función judicial, pues la norma establece que hay un deber de comunicación de la agencia, de las partes concernidas, para informarle al juez que hay una solicitud de concepto, y eso suspenderá los términos, yo lo veo un poquito como la notificación de un acto administrativo, el acto administrativo existe, el conflicto existe, pero realmente surta efectos a partir de la comunicación, que diría yo, es una comunicación abierta, la norma habla que informe la agencia, que informen las partes, pues me parece que la sala de consulta, en aras exactamente de dar esa información, pues le avise a los jueces, tenemos un caso reciente, donde creo que eran como cuatro procesos judiciales, con denuncia penal incluida, obviamente, pues hay que instar a informar de la comunicación, pasamos, sujetos legitimados, pues realmente amplía el campo de acción de los conceptos generales, que eran gobierno nacional, entiéndase ministros y jefes del departamento administrativo, ahora es el gobierno nacional y la agencia nacional de defensa jurídica las que pueden formular la consulta. En cuanto a formación, consulta de intervenir, y para intervenir también las entidades concernidas y el ministerio público. Me parece a mí, repito, aquí es un tema que lo hemos venido hablando en sala, como esto es nuevo, pues que si no vamos a fallar, porque no tenemos esa facultad, vamos a emitir un concepto que hayas unido a las partes, pues hay que tener un criterio flexible, un criterio de interpretación, pues que las partes intervengan y pidan pruebas como lo consideren conveniente, incluido el ministerio público, no hay que olvidar cuál es la finalidad del ministerio público, un interés general y perfectamente puede coayuvar para lograr ese fin de que peleen en entidades estatales recurso público contra recurso público. El alcance de la intervención, repito, yo creo que para poder saber qué tanto pueden hacer, volvemos a la finalidad, ayudar a solucionar controversias entre entidades estatales. ¿Pasamos? El procedimiento, yo aquí no me voy a demorar, el escrito, o sea, se empieza con un escrito que obviamente me dicen cuáles son los hechos y asuntos de puro derecho, la discrepancia, aportarán pruebas, documentos, etcétera, etcétera. La audiencia, ahora es obligatoria una audiencia para que los interesados, las entidades y el Ministerio Público se pronuncien sobre la controversia jurídica, podrán obviamente aportar pruebas, diría uno, que para poder cumplir el término que le dieron a la sala, todo el tema de pruebas debe ser solicitadas o aportadas por lo menos hasta la audiencia. La parte que ya les decía, decreto y práctica de pruebas, la norma dice en los términos del CEPAC, también nos preguntamos CEPACA parte contenciosa o CEPACA parte procedimiento, pues si esto es una actuación administrativa creo que nos toca irnos por el artículo 40 del CEPACA, sobre todo el tema de que durante el trámite administrativo las partes podrán solicitar pruebas. Se prevé también un plazo y una prórroga para emitir el concepto importante, una vez cumplido el procedimiento anterior y se cuente con toda la información. Que es lo que nos ha pasado a veces en las funciones de la sala, que no contamos con la información, nos toca pedir un auto y obviamente ese tema se demora. La necesidad de la comunicación, pues yo creo que ese es un tema bien importante para solicitud y emisión del concepto, tanto se le informa al juez si es que está en proceso judicial, la solicitud del concepto como la emisión. Reserva legal, yo creo que aquí el tema cambia un poco, la otra si son tan mentiles, cambia un poco el tema del concepto general que venimos dando en la sala. Hay una reserva absoluta para terceros. Si el gobierno considera que eso está reservado, son seis meses, compro reglas prestas hasta por cuatro años, yo soy un convencido de que es importante mantener la reserva a criterio del gobierno, porque el gobierno de pronto no nos consulta porque se vuelve público. No sé si de pronto habría que revisar el número de años, pero creo que eso es importante. Pero también creemos que ahora la norma establece una reserva relativa. ¿Por qué es relativa? Sobre los sujetos legitimados para intervenir, llámese en entidades públicas, llámese en ministerio público. Diría uno que si a mí soy entidad estatal y presentan una solicitud de concepto para resolver las controles que tengo con otra entidad estatal y voy a intervenir en la audiencia, pues yo sí necesito saber cuál fue la solicitud del concepto y cuál fue el concepto correspondiente. Volvemos al tema. Elementos de juicio suficientes para que la sala pueda aportar y emitir el concepto. Su incidencia, pasamos, tres minuticos más, excusenme, sé que esta es una hora muy pesada y les agradezco mucho la paciencia. Pasamos. ¿Cuál es la incidencia en los procesos contenidos administrativos? Yo creo que este es un tema importante. Primero que todo son procesos judiciales y procesos judiciales de cualquier índole. Pregunta, ¿los arbitramentos estarían incluidos ahí? Son procesos judiciales. Entidades públicas que como ustedes saben ejercen funciones judiciales, la norma no lo distingue. Por lo tanto, uno no podría distinguir. No procesos administrativos. Si hay un tema de jurisdicción coactiva, si hay un tema sancionatorio ante la superintendencia correspondiente, pues obviamente no podíamos meternos nosotros a eso. Este es un tema bien importante y está un poquito subrayado. No me quitaron en televisión, pero suspensión del proceso judicial una vez se reciba la comunicación del inicio del trámite del concepto. Esto opera ipsoyure, creemos nosotros. ¿Qué es ipsoyure? ¿Requiere un auto del juez para hacerlo? No, la norma no lo dice. Es realmente como lo dice la norma. ¿Podría darse eso en un proceso judicial? No lo quiten, por favor. ¿Podría darse en un proceso judicial eso? Pues yo creo que sí. Es más, ahí citamos el artículo 161 del Código General del Proceso donde dice que se puede suspender el proceso por común acuerdo entre las partes o por disposición especial y esta sería una disposición especial de carácter legal. Suspensión de términos legales, caducidad del medio de control y prescripción hasta el día siguiente de la fecha de comunicación. La idea es que las partes tengan el tiempo suficiente para tratar de solucionar el conflicto. Si no se soluciona por los procesos judiciales seguirán adelante. Obviamente la reserva legal del concepto y la no afectación de la actuación judicial. Aquí hay un tema bien importante que ya más o menos nos lo han preguntado. Oiga, yo soy el juez que estoy conociendo de un conflicto y sé que la sala de consulta le solicitaron un concepto sobre este tema. Yo puedo solicitar que me envíen el concepto. Digamos, ahí pueden haber varias interpretaciones posibles. Lo que se quiso ¿cuál es? Que la función consultiva no interfiera en la decisión del juez. Porque en la función consultiva seguramente las partes van a plantear fórmulas de arreglo que de pronto en un proceso judicial no lo harían por obvias razones. Yo creo que la reserva legal del concepto es la opinión que nosotros tenemos pues obviamente aplica a un palo. Lo que el juez necesita saber es comunicación que está suspendido el proceso. En visión del concepto se levanta la suspensión. Por repito, la idea es buscarle una solución y que la función consultiva es una y la función contenciosa administrativa es otra. Y ya termino con esto. Pasamos, son tan gentiles. su importancia. Yo creo que esta es una visión para consolidar la función consultiva y poder ayudar dentro de la independencia al gobierno nacional. Fíjense ustedes que ya no es el gobierno nacional, también es la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y por conducto de la agencia las entidades estatales del orden nacional. Esto empata un poco con la visión que nosotros tenemos en la sala. Yo sigo pensando que Germán y Álvaro nos están acompañando ahora también con la doctora Ana María y es acercarnos un poco al gobierno para tratar de ayudar. Nuestra función es muy simple y muy, sí, muy simple. O sea, cómo podemos ayudar para que haya una mejor administración pública. Obviamente manteniendo la independencia y manteniendo la parcialidad. Y creo que podemos hacer mucho labor con acercarnos a las entidades estatales del orden nacional en solucionar conflictos donde no tienen ninguna justificación. por eso de justificar existentes y su cuantía, pues ya el doctor César nos habló un poco del tema y con esto termino la necesidad de reforzar cuál es la necesidad y justificación de la función. Nosotros lo vemos con un mecanismo alternativo de solución de conflictos especial. no creemos que atente contra la constitución, no creemos que sea violatoria de ninguna norma constitucional, que tiene ciertas similitudes con la conciliación, una conciliación provisional suspende el proceso. La idea es esa de que se puedan suspender. Por eso creemos que hay un fin legítimo, una medida idónea, etcétera, etcétera, que busca preservar fundamentalmente los recursos públicos y la satisfacción de necesidades del servicio público. Creo que pasamos, creo que ahí termino, tal vez. Por eso, oficiales existentes y su cuantía ya el deber ser, uno creería, ya es un poquito echando globos al aire, de la importancia de reforzar y preservar la función consultiva de la misma forma que existe la función contenciosa y que podría de pronto ampliarse, pero esto simplemente es un globo al aire con entidades estatales con régimen legal propio, el caso del Banco de la República, los organismos de control. Les quiero agradecer mucho su paciencia, sé que es una hora muy difícil, pero en términos muy generales, esto es lo que podríamos decir en nombre de la sala de consulta sobre la función reforzada que nos dio la Ley 2080. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a este ilustre auditorio, tanto al auditorio presencial como al no presencial que nos está observando en esta transmisión de este importantísimo evento que todos los abogados del Estado siempre esperamos con ansias que se realice. Lamentablemente, pues las circunstancias de la pandemia han alterado un poco esa dinámica, pero bueno, aquí nos hemos adaptado a lo que corresponde. Quiero entonces darles mis respetos y mi saludo a todos ustedes. Excusar al doctor Camilo Gómez quien debía estar aquí sentado, pero por asuntos de último momento le impidieron estar aquí enfrente de ustedes. Bueno, entrando en materia, desde la agencia y puedo decir con conocimiento de causa desde el Estado en general, desde la rama ejecutiva, aplaudimos y celebramos con mucho entusiasmo el reforzamiento de esta función que de antaño ya tenía la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado, pero que era poco utilizada. Seguramente por la falta de reglamentación o por la falta de detalle en su procedimiento. Bueno, lo cierto es que con la ley 2080, como dijo el doctor González, se reforzó esa función en muy buena hora porque desde la agencia que llevamos el control y las estadísticas de la litigiosidad que enfrenta el Estado, un tema que siempre nos ha preocupado desde la génesis de la agencia que ustedes saben que no es tan antigua, tenemos cerca de 8 o 9 años de entrada en funcionamiento, nos preocupó la litigiosidad, la alta litigiosidad que se presenta entre entidades públicas y es así que para que ustedes tengan un contexto de cifras como lo anunciaba el doctor González, déjenme decirle que las entidades públicas de acuerdo con nuestro sistema de información litigiosa, el que nosotros llamamos el ICOGY, registra cerca de 329 mil pleitos en contra de entidades públicas del orden nacional con pretensiones cercanas a los 435 billones de pesos, ese es como el contexto general de la litigiosidad de la altísima litigiosidad que enfrenta el Estado o las entidades públicas del orden nacional y frente a ese número tan importante y tan impresionante tenemos algunos pleitos también entre entidades públicas, entre entidades públicas del orden nacional o entre entidad pública del orden nacional con el orden territorial y allí tenemos una cifra con corte al 30 de julio de este año de 2076 pleitos por lo menos son los que están registrados ahí en nuestro sistema pleitos que tienen unas pretensiones en los que se discuten unas pretensiones de 6.3 billones de pesos. Esto me sirve para introducir un tema que es muy importante en la agencia y que se relaciona mucho con el objeto de este conversatorio. Nosotros en la agencia tenemos una función poco conocida pero cada vez más utilizada y es la de actuar o servir de mediadores en las diferencias y en los conflictos que se presentan entre las entidades públicas particularmente entre las entidades públicas del orden nacional porque pues así lo estableció la ley y estas cifras que yo les acabo de dar son nuestro insumo para buscar emprender esa función de mediación nosotros entonces encontramos que de esos 2076 procesos que actualmente están vigentes podríamos ofrecerle a las entidades como de hecho ya le hemos hecho nuestra labor de mediación para tratar de extraer esos pleitos de la jurisdicción y procurar arreglarlos de una manera pronta amigable y ojalá más expedita. Es así que desde que se fundó la agencia nosotros hemos actuado en cerca de 105 controversias hemos actuado como mediadores y tenemos una buena tasa de éxito a mi modo de ver de esas 105 controversias tanto judiciales como extrajudiciales porque aquí se ve de todo un poquito nosotros hemos logrado diseñar de la mano por supuesto de las entidades con la activísima participación y colaboración de las entidades hemos logrado diseñar fórmulas de arreglo en 41 casos 41 casos que se han solucionado que varios de ellos han salido de la jurisdicción otros no han alcanzado a llegar a la jurisdicción pero que se han solucionado en virtud de esta función poco conocida que tiene la agencia de servir como mediador en los conflictos que se presentan entre las entidades estatales la mediación en la agencia es un trámite absolutamente flexible un trámite que no tiene mayores formalidades pero que si tiene toda la seriedad y la responsabilidad del caso la diferencia se presenta y nosotros si somos conscientes o si somos los que conocemos de la diferencia que hay entre dos entidades tenemos la posibilidad de buscarlos digo yo oficiosamente para ofrecerles nuestra participación como mediadores o las entidades también nos pueden buscar a nosotros y hacernos una solicitud para que actuemos como mediadores en ese conflicto que las está enfrentando no está revestida de ninguna formalidad simplemente tenemos que conocer el caso entender el proceso entender el conflicto y a partir de allí hacer mesas de trabajo con cada una de las entidades inicialmente nos reunimos de manera individual con cada entidad para que nos expliquen bien su posición su perspectiva respecto de la diferencia respecto del conflicto allí casi que las entidades uno ve que hacen una especie de catarsis porque le cuentan a uno lo divino y lo humano que ha rodeado ese conflicto y eso es bueno porque entre mayor elementos de juicio tengamos nosotros en la agencia podemos pues proponer mayores alternativas de salidas y alternativas de negociación luego nos reunimos hacemos una mesa de trabajo conjunta reunimos a las dos entidades que se están enfrentando y a partir de allí empezamos rondas de negociación que permitan de alguna manera diseñar fórmulas o plantear fórmulas para solucionar los conflictos y en muy buena hora la ley 2080 pues nos deja una herramienta importantísima que nos sirve a nosotros también como posible fórmula como posible alternativa para que las entidades consideren y que lo que allí diga la sala de consulta y servicio civil del consejo de estado sea lo que define digamos el curso de ese conflicto entonces una de las fórmulas una de las alternativas que se pueden dar en estas rondas de negociación es mire dejémosle este conflicto a la sala de consulta y servicio civil que nos dé un concepto que nos permita o bien solucionar el conflicto o por lo menos que nos dé luces para tratar de encontrar la solución es un tema que ha tenido mucha acogida en el estado los jurídicos de las entidades yo he sido jurídico de entidad agradecen mucho digamos ese apoyo y esa colaboración que le puede dar la sala de consulta y servicio civil a los conflictos a los problemas a las complejidades que día a día enfrentan esas entidades porque teniendo un concepto del máximo órgano de la jurisdicción constitucional administrativa en este caso de la sala de consulta y servicio civil le da a uno mucha tranquilidad tomar decisiones si uno está respaldado si uno como funcionario público y responsable digamos del tema jurídico de una entidad está respaldado de un concepto que emita la sala eso es realmente maravilloso porque uno se siente tranquilo al momento de tomar sus decisiones como decía entonces en muy buena hora llegó esta función reforzada a través de la ley 2080 y nosotros en la agencia nos hemos encargado de promoverla pero no promoverla sin ninguna clase de filtro nosotros consideramos que en la agencia tenemos la responsabilidad de hacerle un filtro digamos a esas solicitudes que las entidades pretendan elevarle a la sala de consulta y servicio civil para decirles mire aquí es conveniente que más bien lo arreglemos de otra manera nos sentemos en la mesa de negociación este tema de pronto ya está definido por la jurisprudencia ya hay una línea clara que de pronto ustedes no saben en las entidades pero aquí en la agencia sí la conocemos y es esta la forma en que de pronto se puede resolver este conflicto o este tema de pronto no resulta tan conveniente desde el punto de vista de la agencia que se someta a un concepto de la sala de consulta y servicio civil porque puede generar de pronto una cascada de demandas en contra del estado nosotros pues en la agencia tenemos esa misión y ese deber de defender los intereses litigios de la nación nosotros no somos no somos neutrales como es la Procuraduría General de la Nación nosotros siempre vamos a estar del lado de la nación del lado de la entidad pública porque pues esa es nuestra misión y nuestro propósito entonces lo que hacemos es una especie de filtro y le decimos bueno de pronto este tema sí vale la pena que lo sometamos a consideración de la sala y a partir de allí pues empezamos a construir la propuesta como decía el doctor González es un documento informativo en donde se acompañan digamos los presupuestos fácticos los presupuestos jurídicos la tesis de cada una de las entidades que considera debe ser acogida para resolver esa diferencia y se acompañan las pruebas en estos pocos meses que tiene que tiene de estrenado este nuevo artículo esta nueva función ya hemos tenido desde la agencia la oportunidad de solicitarle al consejo a la sala de consulta y servicios del consejo de estado algunas de estas algunas de estas controversias que la soluciona a través de estos conceptos y hemos sido escuchados por esta sala en dos de esos conflictos hemos estado en audiencias ya las audiencias de este numeral séptimo promovidas por la sala de consulta presentando los temas de la mano de las entidades enfrentadas planteando nuestras posiciones y una de esas controversias de hecho ya está a punto de resolverse porque ya el consejo de estado emitió su concepto entonces pues reitero aplaudimos desde la agencia esta importante herramienta que le dan al estado y que le dan principalmente pues a la agencia para tratar de llevarle a las entidades una alternativa más para solucionar esa altísima litigiosidad que nosotros creemos no se debe presentar entre el estado pensamos que es mejor que el estado arregle sus conflictos de manera extrajudicial y que no le imponga más cargas a la administración de justicia que la congestione que además genere sobre costos porque pues aquí hay que pensar entonces no solamente en los costos que genera pues la atención de un proceso en la rama sino también los costos que se generan para las entidades como son los honorarios de los abogados los gastos procesales etcétera eso era lo que yo pues de una manera muy resumida muy sintética quería venir a contarles a este ilustre auditorio el día de hoy muchas gracias y estoy atento a cualquier pregunta bueno González y doctor Méndez muchas gracias efectivamente tenemos algunas preguntas que nos han formulado en el canal de YouTube la primera está dirigida al doctor Edgar González doctor González usted ha afirmado durante su intervención que los conceptos emitidos por la sala de consulta y servicio civil no son vinculantes pero aún así las partes acogen el concepto existen consecuencias legales por no cumplir ese concepto emitido bueno muchas gracias por la pregunta volvemos al tema que planteaba inicialmente además copiando un poquito al doctor Germán Bula en este tema es el tema de las potestas no de la autoridad nosotros realmente no somos autoridad para que el concepto se vuelva obligatorio digamos cuál ha sido la experiencia la agencia ha hecho una labor antes de solicitar el concepto para que las partes convengan en acogerse a lo que diga la sala de consulta y ahí viene la fuerza y la eficacia de la función uno diría pero bueno si no es obligatorio ¿qué utilidad tiene? yo creo que contra el docenso sí tiene mucha utilidad yo creo que se ayuda a solucionar los problemas porque puede ser que se disten a las partes inicialmente yo diría lo deseable ¿qué pasa si las partes no acogen el concepto? están en plena libertad digamos lo que tal vez está haciendo la agencia y le estoy quitando la palabra al doctor César que era más una pregunta para él que para mí es que previamente las partes acuerdan ir a la sala de consulta y atenerse al concepto emitido pero la vinculación no surge por la emisión del concepto sino por la voluntad de las partes muchas gracias doctor González doctor Méndez teniendo en cuenta que el concepto no es vinculante ¿cree usted que esa función de la sala de consulta y servicios civil es efectiva para reducir los niveles de litigiosidad entre las entidades? yo pienso que sí y lo digo con total convencimiento porque cuando uno es funcionario público y está enfrentando un conflicto es el responsable de atender ese conflicto de la entidad pública recibir un concepto de la máxima corporación de lo contencioso administrativo es muy efectivo es muy tranquilizador independientemente de la decisión que se venga a venir o que se imponga en virtud del concepto que da la sala entonces yo pienso que definitivamente va a ser efectiva esta nueva función y esperamos que con la colaboración armónica de la agencia del Consejo de Estado logremos sacar adelante esta importantísima función que es reforzada ahora por la ley 2080 muchísimas gracias doctor Méndez esta última pregunta doctor González es formulada también para usted este mecanismo es asimilable al mecanismo de interpretación prejudicial del tribunal andino de justicia su concepto puede recaer sobre el régimen de resarcimiento e indemnización de daños muy buena la pregunta muchas gracias además para terminar está perfecta y por la hora mire que es que yo diría como digo molestando a veces en clase depende digamos si es un tema por ejemplo como los tribunales de arbitramiento que uno pide la interpretación judicial la interpretación judicial es vinculante lo de nosotros no es vinculante segundo lugar la interpretación prejudicial que hace el tribunal andino se refiere a la interpretación de la norma andina pero el tribunal andino no se puede inmiscuir aunque lo haya hecho en algunos casos con el conflicto y los supuestos de hecho del conflicto él me va a decir cómo interpreto la norma andina y desde ese punto de vista yo también encuentro diferencias porque lo que podría hacer la sala no solamente interpretar la norma ya un principio de interpretación prejudicial sino meterse un poco en el tema y tratar de acercar a las partes para que lleguen a una solución en derecho o sea nuestra función es creo distinta repito por eso porque tanto en el ámbito y contenido de la función como en el tema de no obligatoriedad tiene diferencias por lo menos en los conceptos prejudiciales que se piden cuando hay una sola instancia como son los tribunales de arbitramiento muchísimas gracias doctor Edgar González al doctor César Augusto Méndez muchísimas gracias también por acompañarnos hasta aquí esta primera jornada de nuestro vigésimo séptimo encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo nos vemos mañana a las ocho de la mañana a través del canal de YouTube del Consejo de Estado para todos ustedes una feliz tarde de la mañana de la mañana de la mañana Gracias. 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 Gracias.